No, me quedo volando Parate, parate, parate Uff, qué bueno Hola, Telo No, es que eres tonto, eres tonto ¿Quién? ¿Tú? ¿Cómo que quién? ¿Yo no te agarré? Claro que sí Yo no, yo no fui, yo no fui, Iván Fui Ricardo Yo no fui Yo no te agarré, yo agarré otro Yo agarré otro Pues me agarraste a mí